¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta entrevista. En esta oportunidad vamos a conversar junto a la senadora Jimena Ordenes. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Preguntarle, bueno, la hemos visto muy preocupada del tema medioambiental por su zona, pero hoy en particular hubo una audiencia en la Comisión de Medio Ambiente por lo que ha pasado en Quintero durante las últimas semanas. ¿Se mantiene este manto de dudas sobre si efectivamente, porque se citó a la Presidenta del Directorio de NAP, también a la Ministra de Medio Ambiente, se mantiene este manto de dudas sobre si efectivamente es la única responsable, también se formularon cargos contra GASMAR? Pero no sé si los deja tan conforme a la investigación que se está realizando, principalmente por las inquietudes que tienen las personas que viven ahí. Creo que respecto a la situación en Quintero, pues nunca había que seguir investigando, porque lo que tenemos ahí en primer lugar es una alta concentración de empresas, por lo tanto yo parto de la hipótesis que las 15 empresas que están en esas zonas sin duda que pueden tener también una participación importante en la situación de crisis socioambiental que vive hoy día Quintero y Puchuncabí. Yo creo que esto también como expresión, lo que denota es que se interpela también la institucionalidad ambiental. Si bien yo valoro que existe una estructura, que hay un esqueleto que se ha avanzado mucho en materia de institucionalidad, efectivamente hoy día no da el ancho o tenemos que mirar en retrospectivo, o sea, que empresas del tamaño de CODEL, COENAP, GASMAR, COPEC, entre otras, son varias, que todas cuenten, por ejemplo, con un estudio de impacto ambiental, porque efectivamente de acuerdo al tiempo que empezaron a funcionar, solo se requirió de una declaratoria, entonces no está dando cuenta, y eso es claro, porque si no nos estaríamos enfrentando a este problema. Si el problema es expresión de que algo está fallando y los índices de contaminación son altos, entonces lo que no podemos hacer es seguir hablando de una zona de sacrificio, además que es una denominación que a las personas no les agrada, nadie quiere ser parte de un hábitat con ese estigma. Así que yo creo que está interpelada la institucionalidad, hoy día también se resolverán probablemente algunos temas en tribunales, y tenemos la tarea, yo diría, como Comisión de Medio Ambiente, de cómo crisis de esta naturaleza no se repitan en otros territorios y poder adelantarnos desde el punto de vista legislativo también, para que los estudios se realicen, los planes de descontaminación efectivamente aborden la situación que genera contaminación, que se revisen las normas, y que por ejemplo temas como el monitoreo, esté a cargo de entidades que sean más autónomas, y no a cargo de las mismas empresas. Que rinden seguridad y transparencia. Yo creo que es parte de las conversaciones que se abren con el tema de Quintero Puchuncabi. Ahora, si bien son temas distintos, contaminaciones completamente distintas, en Aysén también está todo muy por sobre la norma recomendada por la OMS respecto al material particular que queda, por el tema de la contaminación principalmente por el uso de la leña. ¿Han habido episodios en Aysén como los de Quintero, de gente que efectivamente ha presentado malestar, o que desde el punto de vista de la salud, por ejemplo, con el tiempo, más adelante se proyectan enfermedades por justamente la contaminación que lleva tanto tiempo ahí en Coyhaique? Claro, Quintero Puchuncabi, yo diría que tiene otra fuente de emisión, que es más vinculada al tema de la industria, y hoy día con un fuerte impacto no solo en la calidad del aire, sino también en las aguas y en el suelo. En el caso de Aysén, cuando hablamos de contaminación ambiental, hablamos directamente de la calidad del aire, la fuente de emisión más importante es el uso de leña residencial, eso está estudiado, y lamentablemente, si bien contamos con planes de descontaminación ambiental, la norma la superamos cinco o seis veces, de acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Por eso creo que hay que hacer una revisión de los instrumentos de gestión ambiental, porque hoy día, aplicado con dos años de vigencia, en la ciudad de Coyhaique, se sigue superando la norma. Por lo tanto, lo que hemos propuesto y lo que estamos planteando es más allá del instrumento, que son los PDA, pasar a ver la fuente emisora, y eso significa cambiar matriz de calefacción en la región de Aysén. O sea, el 99% de las emisiones se explican por eso, el 96% de las viviendas en Coyhaique y en la región, en general, usan la leña como principal fuente de calefacción. Entonces, en la medida que no toquemos esa variable, más allá de los instrumentos, la situación no va a cambiar significativamente. ¿Cuál es la barrera? Y eso está también estudiado. Los Ayseninos declaran que su principal fuente de energía, problema de energía, es el costo. Por lo tanto, hay un tema de accesibilidad. Los combustibles, la electricidad, tienen precios muy altos comparativamente a la leña. Entonces, hasta que no se aborde esa situación, y qué es lo que planteamos a partir de distintas campañas, que hoy día lo que Aysen necesita es energía limpia, eficiente y a bajo costo. La opción de volver a tener gas en Aysen, ¿se ve más cercana ahora tal vez? El gas es una opción. Lo que yo he planteado es que efectivamente, independiente de la fuente, y ojalá fueran fuentes propias, nosotros tenemos recursos hídricos en abundancia, pero creo que eso tiene un horizonte más a largo plazo. A apostar a energías renovables no convencionales, que sean sistemas autónomos, como por ejemplo una central de pasada. Pero el tema del gas también es un recurso, que está disponible en general en toda la Patagonia chilena, subsidiada en la región de Magallanes, con un importante subsidio. Magallanes no tiene un bajo costo solo porque sea generadora de gas, sino también porque hay un rol del Estado activo en eso, y es lo que demandamos también hoy día desde la región de Aysen. También está el desafío a lo mejor de mejorar o cambiar la energía, ¿cómo se genera? Porque entiendo que la planta generadora de eléctricos funciona con diésel. La idea también es, por ejemplo, desarrollar proyectos eólicos que también han estado detenidos. Hay varios desafíos también en ese tema, en esa materia energética. Hay grandes desafíos porque inyectar nuevas fuentes de energía, sea eólica, sea central de pasada, sea gas u otra, efectivamente requiere inversión en infraestructura, y requiere también cambios en las legislaciones. Por ejemplo, Aysen es un sistema eléctrico mediano, por lo tanto también va a haber que estudiar cambios en la legislación que permitan la incorporación de otras empresas, de otros proveedores y generar que al final del día baje el costo. Yo confío en que la electricidad es una alternativa viable para la región de Aysen, pero tenemos que cambiar infraestructura eléctrica, capacidad de generación, que entre más gente a la generación, y solo así va a ser posible descontaminar. No hay otra opción. Los planes de descontaminación ambiental van a seguir su curso, pero si no cambiamos matriz energética, apuntando a la matriz de calefacción, la situación de contaminación va a seguir siendo crítica, y ahí sí vamos a tener efecto, porque hoy día yo creo que ya los tenemos en salud. El tema es que a veces se derivan por otra variable o no quedan registrados como producto de la contaminación ambiental que tenemos, pero que hay desde infecciones oculares, enfermedades respiratorias, es algo que ocurre cotidianamente en la capital de la región de Aysen. Senadora, hoy es un día en el que ya han pasado 45 años de esta dictadura civil o del golpe militar, del golpe de Estado. Quería preguntarle, ¿qué le parece que aún hayan voces, incluso en el mundo político, que defienden este tipo de actos? Y también a lo mejor hay quienes creen que esta es una jornada para reflexionar. ¿Cuál es la reflexión un poco que usted hace después de tantos años y ya transcurrido este hecho lamentable? Yo tengo 45 años, yo nací en 1973 y creo que llama la reflexión a un país con una fractura republicana de esa magnitud, no solo por el tiempo que duró la dictadura cívico-militar, sino que no puedes construir un proyecto político futuro sin recoger tu historia, la memoria de un país y hoy día no solo los chilenos, hoy día yo diría que hay casi un consenso de que efectivamente acá hubo crímenes de lesa humanidad, violencia de Estado y esas son las historias que no se pueden repetir. Y desde ahí mi generación, las nuevas generaciones, tienen un tremendo error porque al final no existe otro mecanismo o forma de gobernar mejor que la democracia y en eso podemos pensar distinto. Pero no podemos caer en prácticas que finalmente justifican una dictadura. Senadora, le agradecemos por haber conversado con nosotros el tema energético y además haber comentado el tema del 11 de septiembre que se produce justo hace 45 años. Así es. Nosotros ahora volvemos con ustedes en el Senado Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!